Son ya las 6 de la mañana con 2 minutos, ya estamos arrancando con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de miércoles. Acompáñenme a conocer las condiciones, la temperatura en 26 grados al momento, la temperatura máxima para hoy llegará hasta los 38, 9 de la noche y el termómetro rondará en los 31. Recuerde, cielo completamente despejado, seguimos con estas condiciones de cielos despejados, sin pronóstico de precipitación y temperaturas muy elevadas. A lo largo de la semana seguiremos con temperaturas cercanas a los 40 grados, jueves y viernes 37 a la sombra, mínimas en 24, sin potencial de lluvia. Sábado, domingo y lunes las temperaturas descienden poquito a 36 y 34 grados como máximas, mínimas que se mantienen 24 y el cielo permanece completamente despejado, sin pronóstico de lluvia. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, ya volveremos adelante. Muy buenos días. Gracias, José Luis. Cintia, esta mañana amanecemos con mala calidad del aire en el centro de Monterrey y también en el municipio de San Pedro. A considerarlo hoy la máxima, nuevamente calurosa, llegaremos hasta los 38 grados a la sombra, el cielo permanece despejado, sin pronóstico de lluvia. Al regresar, toda la información no le cambia. Bonita mañana. Muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 30 minutos, muy puntuales, con la información más completa del pronóstico del tiempo. Estamos amaneciendo con 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Esta es la temperatura al momento. Se espera que hoy la máxima llegue hasta los 38, una jornada bastante calurosa. 9 de la noche y el termómetro rondará en los 31 grados. El cielo permanece completamente despejado. Despejado, seguimos sin potencial de precipitación. Recordar que estamos en plena canícula, así que a cuidar el agua porque no tenemos pronóstico de lluvia ni para hoy ni para los próximos días. Esta mañana de miércoles, cómo amanecemos en cuanto a temperaturas en el área metropolitana de Monterrey y también en cuanto a la calidad del aire. Se reporta mala calidad del aire en el centro de Monterrey y en el municipio de San Pedro. Lo mencionaba antes de irnos al corte comercial, regular en el resto del área metropolitana. Únicamente se salva el municipio de Escobedo, San Nicolás y Pesquería, pero el resto lo tenemos como regular. Desde muy temprano la calidad del aire ya deja mucho que desear. Temperaturas que van desde los 22 hasta reportar valores de hasta 26 grados Celsius. Nos vamos ahora con el reporte extendido. Hoy miércoles, ya lo sabemos, jornada calurosa. Llegamos hasta los 38 para jueves y viernes, estimula un valor máximo de 37, mínimas en 24 grados. Seguimos con cielos despejados. Sábado, domingo y lunes seguiremos con esta misma situación, el cielo despejado. Los valores máximos de 36 hasta descender a los 34 grados y las mínimas se mantendrán en 24 grados. Así es como se estará comportando el termómetro en los próximos cinco días. Y en cuanto a la imagen de satélite, el monzón mexicano sigue provocando precipitaciones en estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Hay un canal de baja presión que viene extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta llegar al centro y sur del territorio mexicano. Este canal de baja presión interactúa con la onda tropical número 14, lo cual provoca desarrollo de nublados y mantiene potencial de precipitación en sectores del occidente y parte del sur del país. Y si es que también se le suma otro canal de baja presión ubicado acá en el sureste y parte del interior de la península de Yucatán. Así que tenemos precipitaciones para hoy en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán. Y nos vamos también al Pacífico Central. Acá tenemos una zona de inestabilidad que mantiene un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Hay que tomarlo en cuenta y mantenerlo en vigilancia porque probablemente sea el siguiente ciclón tropical de la temporada del Pacífico. En cuanto a las temperaturas en el noreste mexicano, mucho calor en todos los estados de la Mesa Norte. Se estarán reportando temperaturas cercanas o por encima de los 40 grados debido a una circulación anticiclónica que domina en los estados de la Mesa Norte. Así que en el noreste mexicano podemos ver cómo, por ejemplo, en Miguel Alemán, el día de hoy llegaremos hasta los 42 grados. Nuevo Laredo reportará una máxima de 41, Monclova con 39, Torreón con 38, 38 también para Reynosa, Matamoros con 37 grados. Nos vamos al noroeste. Acá que tenemos también temperaturas elevadas. Por ejemplo, en Hermosillo, en la capital sonorense, hoy la máxima llegará a los 44 grados. En Ciudad Juárez, Chihuahua llegaremos hasta los 42 y en Chihuahua 38 grados el valor máximo. La Ciudad de México, agradable, la temperatura 12 a la mínima, máxima en 24 grados con un cielo nublado. Guadalajara también reportará precipitaciones con un cielo nublado al momento. En cuanto a la península de Yucatán, Mérida y Campeche, cielos despejados con máximas de 34 y 37 grados Celsius. En Cancún ya se presenta nubosidad y existe el pronóstico de precipitación. A tomarlo en cuenta. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Yo volvereé más adelante. Buenos días. Saldrá fuego. Las estrategias estarán al tú por tú. Y bueno, el Team Infierno está haciendo todas las estrategias, las matemáticas, las sumas, las restas. No sabemos si van a hacer las nominaciones frente a frente. Lo que sí sabe, alguien del Team Infierno entrará en la terna de los nominados. Hay muchos. Todos. Hoy a partir de las 10 de la noche no estoy para nadie. No me hablen al celular. No voy a estar. Ya no son horas eso de las 10 de la noche andar hablando, yo creo. Participaron el primer día que fue ayer, hoy continúan con el segundo día en casa en donde trabajan en equipo. Les conviene trabajar en equipo porque es el presupuesto. Desde que alguien se salió andan más relajados. Y en conexión directa con Nogales y con Diego, el Team Infierno responde, ¿cómo se sienten? Y checa usted la respuesta de la Wendy bien sincerota. Ya ve. Anoche estaban haciendo complot, sentó cada uno de los integrantes del Team Infierno y les dijo, acuérdense de quién está de su lado porque el día de mañana van a darle dos votos a su compañero, dos puntos a su compañero de al lado. Para así salir nominados todos. No sé de estrategias, no sé sumar y restar, nada más se me da. Y es que la tirada es dos puntos a cada uno de ellos y un punto a Barbie. Bueno, hay muchas cosas que no se podían y ya se pueden. Y se han hecho, sí. Estaban comploteando. Y esa es la estrategia de Sergio. Acuérdense que está de su lado para que le den dos puntos. Y así salir. ¿De su lado izquierdo o derecho? Así salir todos. No, pues si ya empezamos con esas dudas. Ya tengo a los dos al lado, entonces no sé cuál. Luis Miguel Gallego Basteri, el Rey y el Sol. Está feliz de la vida. Miren la sonrisa que se le ve de oreja a oreja. Este hombre de 53 años de edad, nacido un 19 de abril de 1970. Vamos con más esta mañana. Gaby. Ya estoy lista, vamos. Son ya las seis de la mañana con 53 minutos. Estamos arrancando esta mañana de miércoles. Acompáñenme a conocer las condiciones. 26 grados es lo que nos marca el termómetro al momento. Hoy la máxima nuevamente calurosa. Llegará hasta los 38, 9 de la noche. Y la temperatura rondará en los 31 grados. Recuerden que estamos en plena canícula. Así que hay ausencia de lluvia para los próximos días. A cuidar el agua. Y tendremos temperaturas máximas de 37 grados para jueves y viernes, sábado, domingo y lunes. Las temperaturas descienden ligeramente a valores de 36, 35 y 34 grados. Para inicios de la siguiente semana ya los 34 grados como máximas. Y las mínimas permanecerán en 24 grados. Recuerda, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia. Y antes de irte de vacaciones, deja todo listo para el próximo regreso a clases. Con el sistema de apartados del sol, puedes apartar desde ahorita los útiles, los uniformes, la mochila, todo. Y lo mejor es que podrás ir pagando poco a poco, sin intereses, sin tarjetas y sin recargos. Y recuerda que en Del Sol continúan también las rebajas de hasta el 50% en ropa para toda la familia. No lo dejes escapar. Disfruta las rebajas en cualquiera de las 20 sucursales de Del Sol en Monterrey o también en línea en delsol.com.mx. No se lo pueden perder. Corran y aprovechen estas increíbles ofertas. Continuamos con más. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Arrancamos esta segunda hora de información. La temperatura sigue estacionada en 26 grados. Hoy la máxima llega hasta los 38 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro ronde por los 31. Recuerde que tenemos jornadas calurosas, nulo pronóstico de precipitación. Estos valores son reportados a la sombra. La sensación térmica irá por encima de estas temperaturas que yo le marco a continuación. Y vemos como los siguientes días seguiremos con altos valores. Pero viene un ligero respiro para inicios de la siguiente semana ya que la máxima estará alcanzando los 34. Pero en lo que respecta a jueves y viernes nos vamos con máximas de 37 grados. Sábado y domingo valores máximos de 36 y 35. Ya pero el lunes de la siguiente semana la máxima llegará a los 34. La mínima se mantiene estacionada en 24 grados y el cielo completamente despejado. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Volveré más adelante. No le cambio. Bonita mañana. 7 con 21 la temperatura estacionada en los 26 grados. Recuerde que hoy una jornada calurosa. Llegamos hasta los 38 a la sombra. A las 9 de la noche la temperatura rondará en los 31. El cielo estará completamente despejado. Hay que hidratarnos bien. Aplicarnos bloqueador solar porque siguen dominando estas altas temperaturas. Los pequeños están de vacaciones a cuidarlos en casita. Jueves y viernes tendremos máximas de 37 grados a la sombra. El cielo continúa despejado. Mínimas en 24 y sábado, domingo y lunes podemos ver como las máximas comienzan a descender ligeramente. Por ejemplo, el sábado llegamos a 36. El domingo la máxima marcará 35 y para el lunes de la siguiente semana el valor máximo será de solo 34 grados. Mientras que las mínimas continuarán estables en los 24 grados. Y les recuerdo, sin pronóstico de precipitación. A cuidar el agua. Y aprovecha la super promoción en el impermabilizante Impact 5000 para proteger tu hogar de las goteras y reducir el calor. Por cada cubeta de Impact 5000, llévate gratis un galón del mismo producto. Sí, un galón de regalo. Ve a tu ferretería más cercana y pide tu Impact 5000 completamente gratis. Con esta promoción de un galón de regalo completamente gratis. Vigencia al 31 de julio. 7.31, la temperatura en 26 grados. La máxima para hoy llega a 38. Una jornada calurosa la que estaremos viviendo el día de hoy en Monterrey. Tómenlo en cuenta. Si a los despejados no hay pronóstico de lluvia. Estamos en plena canícula y ya conocemos las características de esta época, que es la ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas extremas. Nos vamos a conocer la calidad del aire, cómo continúa esta mañana. Y es que muy temprano pintaba mala calidad en el centro de Monterrey y también en el municipio de San Pedro y justamente sigue manteniéndose igual. San Nicolás, Escobedo y Pesquería son los únicos municipios que se salvan con buena calidad del aire, el resto como regular. Nos vamos con el reporte extendido. ¿Qué nos espera a lo largo de la semana? Vienen cambios en temperatura. Buenas noticias porque hará mucho calor todavía hoy, jueves y viernes con 37 grados como máxima para jueves y viernes a la sombra. El sábado ligeramente desciende a 36, domingo con 35 y para inicios de la próxima semana se prevé una máxima de 34 grados. En cuanto a los valores mínimos, permanecen estacionados en 24 grados al amanecer y el cielo estará completamente despejado. En la imagen de satélite, el monzón mexicano sigue dominando el noroeste, provocando precipitaciones sobre todo en Sonora, en Chihuahua, Durango y Sinaloa. Hay un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, cruza parte del centro y sur del país, interactúa con la onda tropical número 14 que provocará precipitaciones desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco también. Todas esas entidades el día de hoy nos marcarán precipitaciones y algunos sectores de la mesa central debido a la onda tropical número 14 y al canal de baja presión que abarca parte del occidente, centro y sur del territorio nacional. Mucho calor en los estados de la mesa norte debido a la circulación anticiclónica que estará dominando. Hoy la máxima en Miguel Alemán llegando a 42, Nuevo Laredo con 41 grados, Torreón, Coahuila con 38, nos vamos a la capital sonorense, 44 grados a la sombra, la máxima para el día de hoy, Ciudad Juárez con 42 y Chihuahua con 38 grados. Así que ya lo sabe, mucho calor en los estados de la mesa norte. Toma sus precauciones. Hasta aquí con mi reporte. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 8 de la mañana. La temperatura, observe, sigue estacionada en 26 grados. Desde que arrancamos este espacio el termómetro no se ha movido, pero recuerde que sí se va a mover porque llegaremos a una máxima muy calurosa, llegando hasta los 38 grados por la tarde a la sombra. Ya lo sabe, al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, la sensación térmica irá cercana a los 40 grados, muy probablemente, o en algunos sectores hasta sobrepasando los 40 grados. Tenemos esta jornada calurosa para hoy en Monterrey. 9 de la noche y el termómetro estará rondando en los 31. No me baje la guardia ya en casita porque las temperaturas continúan elevadas. Jueves y viernes, máximas de 37 por la tarde, mínimas de 24 al amanecer, todavía con cielos despejados sin pronóstico de lluvia. El sábado disminuye ligeramente, una máxima de 36. El domingo llegando hasta los 35. Y para el lunes de la siguiente semana, la buena noticia es que estaremos alcanzando una máxima de 34 grados. Desgraciadamente, todavía no se ve claro el pronóstico de precipitación. Seguimos con la ausencia de lluvias y el cielo despejado. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Volveremos adelante, no le cambien. 8 de la mañana con 32 minutos. La temperatura ya subió un gradito. Estamos en 27 al momento. Recuerde que hoy nuestra máxima llegará a 38 grados a la sombra. La sensación térmica alcanzará los 40 grados. O incluso en algunos sectores puede sobrepasar los 40 grados en cuanto a sensación térmica. A las 9 de la noche, la temperatura rondando en los 31 grados. Recuerden, no hay pronóstico de precipitación. Ni para hoy, ni para los próximos días. Así que a cuidar el agua. Temperaturas elevadas, jueves y viernes llegando a 37. El sábado llegamos a 36. Y domingo y lunes las máximas serán de 35 y 34 grados. Podemos ver como poco a poco, conforme vayan avanzando los días, irá disminuyendo la temperatura máxima. Esa es una buena noticia. Para el lunes tendremos la máxima, como ya le mencionaba, en solo 34 grados. Sin embargo, el cielo continuará despejado sin pronóstico de lluvia. Y las mínimas estables al amanecer entre los 24 y los 25 grados. Actualmente se activan las precipitaciones en sectores del occidente, sur, oriente y sureste del territorio nacional. Por la onda tropical número 14, en interacción con este canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Permite estas condiciones de lluvia con tormentas eléctricas. También para los estados de la mesa central. Mientras tanto, en el noroeste continuamos con el monzón mexicano que estará provocando lluvias, tanto en Sonora como Sinaloa, Chihuahua y Durango. La circulación anticiclónica mantiene temperaturas sumamente elevadas en los estados del norte del país. En la mesa norte se estiman temperaturas cercanas, sobrepasando los 40 grados. Y nos vamos al noreste mexicano. Aquí justamente estamos viendo como Nuevo Laredo llegará a una máxima de 41, Miguel Alemán con 42, Torreón con 38 y Monclova con 39 grados. Mientras tanto, al noroeste, pese a las condiciones de probabilidad de lluvia por el monzón mexicano que está dominando en el noroeste, vemos valores muy elevados. Por ejemplo, Hermosillo llegará a los 44 y Ciudad Juárez con 42 grados. Y bueno, las lluvias han estado reportando también en gran parte de la República Mexicana. Les voy a compartir las siguientes imágenes.